El presidente de ProSantander, Juan Pablo Remolina, le ha explicado en las noticias de fin de semana los alcances de la misiva enviada al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el que se le solicita sean respetados los recursos para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Barranquilla. La carta dirigida al presidente de la República y firmada por miembros de la bancada parlamentaria, la gobernación de Santander, el alcalde de Barranca Bermeja, dirigentes gremiales y académicos señalan la sorpresa y la preocupación que generó el anuncio repentino del gobierno nacional de reasignar los recursos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena al funcionamiento del puerto de Barranquilla. Según el ejecutivo, la misiva se da tras conocerse que el saliente gobierno nacional ha mostrado su interés en utilizar estos recursos exclusivamente en el puerto de Barranquilla. En múltiples ocasiones el gobierno le había prometido al país y a Santander que iba a sacar adelante este proyecto, un anhelo de todos los colombianos. De ahí que la solicitud de la dirigencia santandereana es no desfinanciarlo y mantener los 1.5 billones de pesos para garantizar la navegabilidad del río entre Barranca Bermeja y Barranquilla. La carta al presidente de la República lleva además la firma de parte de la clase parlamentaria de Santander y el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique.